Es endémica y que se encuentre en la norma oficial mexicana como una especie que se encuentra en riesgo. Creo que es importante hacer acciones de rescate y conservación de estos espacios porque además tienen una función muy importante en términos de lo que es la regulación climática de la ciudad de Cuernavaca. Desafortunadamente aquí se conjuga una serie de variables que ponen en mayor riesgo aún el éxito o la viabilidad de estos escenarios. En caso particular, la no aplicación de la normatividad en términos de espacios adecuados para la construcción.